No, no, de ninguna manera vamos a aceptar que nos dé dinero por hablar bien del whisky que ustedes hacen definitivamente no vamos a traicionar nuestros principios y valores ¿Cuánto? 5 lucas verdes y un voucher para comer el McDonald's No, 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 sería que no Bueno, y lo vamos a discutir, ¿me llamás por favor a la producción? Llámeme después a 5 de la tarde, 6 de la tarde hasta luego Qué buena guita igual ahí podemos arenar Puede ser, puede ser, pero pensé que era un poco más Sí ¿Qué estás grabando? Bienvenidos a un nuevo episodio de Wishky Umarte Bueno, estamos aquí otra vez bueno, catando No todo es Escocia tampoco También es Irlanda Yo tengo muchas expectativas la verdad por todo lo que he leído y escuchado sobre este whisky nunca lo probé así que Está un 40% lo que siempre decimos nos encantaría que esté un 43% por lo menos Con un poquito más sería mejor No lo probamos Seguro Así que bueno Vamos a ver qué pasa Mientras que puedo comentar un poquito que Red Prest es producido en el municipio de Middletown en el condado de Cork se trata de Wishky de una sola malta y ha sido sometido a un proceso de triple destilación como la mayoría de los irlandeses salvo el Connemara que tiene doble destilación su maduración se lleva a cabo en barricas de roble de Jerez y Borum durante no menos de 12 años Linda botella 750 Una medida más Una medida más Los habituales 700 Una medida más La fruta Y también debe ser seguramente por el Jerez esa ciruela está muy presente Sabes que se le siente un poco Me acuerdo en el capítulo que probamos los Jerez que había uno puntualmente El Krim El Krim que tiene una comparte varias notas Muy sabroso pero para mí claramente es una ciruela también pero la nota es es clara de ciruela y manzana manzana y ciruela manzana roja Realmente creo que el Jerez está bastante presente Está muy presente Se hace sentir Por momentos también me hace un recuerdo al Lemona de Gila Santa Un poquito pensé que no cosas que uno prejuzga sin haberlo tomado previamente que no iba a tener tanta influencia del Jerez quizás Es muy notorio la influencia del Jerez Sí, sí, sí Y es un 40% y sin embargo no parece que esté muy digamos aguado por así decirlo sino que se siente claro y marcado el aroma y también la potencia no se siente tan diluido por lo menos el nariz vamos a ver el paladar tiene unas lindas piernas también se forman caen de rápido a medio pero está a forma se forma lindo el nariz es riquísimo lo puede estar todo el día así es un perfume realmente para ponerle un frasquito y perfumarse muy bueno es muy bueno muy bueno atrás se siente como un poquito de picante sí, sí pero un poco atrás pero eso si vos me decís que es un 43% yo me la creo el nariz vas a otro nivel por lo menos el nariz un poco de notas a madera viste bueno típico de el ardejamiento pero como hace roble viste así madera cortada muy fuerte se te siente lindo sí parece una carpintería claro cuando entras ahí entra una maderera ahí viste muy rico me gustó no está aguado para nada es un 40% que no parece un 40% para mí en boca predomina mucho que se sentía atrás en la nariz la nota picante pero es un picante bien equilibrado perfecto pero creo que es un whisky que se inclina más parece el lado más picantón como más especiado pero muy muy bien logrado creo que el viaje apareciendo por ahí atrás y en boca explotando no parece estar a 40 grados realmente tiene una buena explosión muy rico realmente se ve que la destilación juega mucho acá si la mezcla de la cebada maltear sin maltear hay algo distinto en el proceso de la estilación hay algo que evidentemente hace este whisky muy rico el final es cortito medio no 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 si de medio tirando a corte diría yo si vas a acordar pastos recién cortados viste así también naranja también poquito naranja cáscara cáscara en la alza algo de vainilla también manzana posta realmente la manzana está recontro reciente vas a acordar a ese olor a la manzana cuando uno la cocina un poquito viste si la acordás un poquito los primeros olores cuando se ves ahí tipo manzana asada tranqui también eso y la manzana roja cuando la partís al medio así impresionante digo que de todos los meses que probé este me pica muy en punta hasta ahora y a mí me gusta mucho yo tengo alguien irlandés te acordás de Irishman claro sí 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 el 15 años era no 17 estaba embotellado con una razón bastante alta sí era un cast of trend si no me equivoco a unos 55 como y pico por ahí barricas de sherry también me acuerdo que me lo dio para probar Carlos un seguidor del canal primo de mi viejo que le mando ya vamos a estar yendo un gran saludo y bueno ese whisky para mí de los irlandeses lo tendría que tener quizás acá al lado pero fue el que más me gustó por una potencia más que nada creo que es una destinería muy conocida por internet hay poca data no se conoce tanto sí cuesta mucho buscar ejemplares estuvimos viendo varios y no encontramos realmente ningún lugar ninguna página a menos para poder comprar de las conocidas nada picante me gusta esa explosión que tiene al final la verdad cuando uno trago no lo sentí tan picante apenas en el paladar pero cuando uno lo traga es como que explota y baja y es cortito o sea está bien hecho este whisky me parece equilibrado la verdad la verdad que sí bueno el whisky fue muy premiado realmente la mente de los más premiados irlandeses este producto en la Argentina está llegando hace nada prácticamente no sé si se conseguía antes hace poco sí pero solamente este 12 años por el momento tenía que un buen precio originalmente no sé ahora cuánto estará pero estaba bien sí recomendadísimo precio calidad creo súper recomendado muy bueno y qué ganas de probar uno de estos con mayor graduación porque si vete un 40 está así y estos cast me imagino que deben estar muy interesantes la verdad es sumamente recomendable sumamente recomendable para los que les gusta el whisky con un poquito más de picante me encanta este va sí además las notas el rico perfume pero esto es un perfume básicamente tiene un rico perfume el alcohol de nariz es imperceptible es hermoso es hermoso es hermoso es peligroso porque en una charla cuando te querés acordar te vas a servir y no hay más de golpe entonces como que siempre tenés que tener dos botellas no quiero decir con moderación siempre con moderación ¿sí? pero bueno toda su medida beba responsablemente no pero aposta estás en una sobremesa charlando entre amigos y esta de las peligrosas se puede ir en una noche y sí para iniciarse ¿sería una buena malta para recomendar? sí yo creo que sí por lo picante pero en realidad no es tanto es un poquito no no es tanto creo que sería un buen inicio para los los wikis que tiran para el lado picante porque igual con cuál te inicias con un glyphine también es picante un poquito este es un poco sí puede ser puede ser delicioso bueno ¿qué puntuación se le podría poner a este Red 3? 12 años de Irlanda un 40% de graduación yo le voy a poner un 8,5 creo que es una nota alta pero porque me sorprendió era algo que nunca había probado tenía expectativas tampoco tantas pero me sorprendió realmente un perfume muy rico whisky realmente creo que puede acompañar bien un montón de momentos sí la verdad que sí así que me gusta para mí son 9 súper súper aprobado súper aprobado muy bien aprovecho a mandarle no te conté hoy me pasó algo en la calle caminando estaba caminando por el barro y fue un día de sol acá en Buenos Aires lindo día mucha humedad pero lindo día había humedad pero con el solcito estaba lindo y estaba caminando ahí por el barrio por la calle por la vereda y pasó y había una señora que estaba manguereando ahí la vereda entonces le pedí permiso y pasé caminando y cuando pasé y terminé por la vereda ella me dice podés caminar por la vereda enfrente ¿eh? viste así y la verdad que yo estaba tranquilo cantando maluchado viste ahí pensando en la cata que íbamos a hacer hoy y me doy vuelta y le digo perdón no que tenés que caminar por enfrente no ves que yo estoy acá limpiando y le dije señora ¿por qué no se toma un whisky? y no lo veo de whisky a muerte y se relaja un poquito y la señora me miró y me dijo metete el whisky en el culo así que se la han llegado por ella un final triste un final triste pero bueno señora me regalás que sé tomes un test de 12 años y la vida le va a sonreír sinceramente claro por una persona que está malhumorada que no entiende la regla básica de la convivencia de la ciudadanía no se puede hablar ya directamente eso es algo y aparte la señora también insultó a dos personas antes o sea yo venía caminando y una señora me pidió si no la ayudaba a cruzar la calle que había hablado con esta señora y esta señora también la mandó a cagar y cuando volví dije le voy a volver a pasar caminando a propósito para que me hable y pasé y me lo dijo y ahí dije señora con barrigo con máscara tenías una botella vacía de Greenfield o sea o se la tocaba en la cabeza tirando huita así 40 minutos tirando agua señora tome un whisky sea bueno para ustedes señora y para todos los que están mirando Slank se va para todos y nos vemos en otro episodio que nos vemos en el próximo episodio